Ana Pastor defiende a Noemí Galera y se queja de la poca transparencia de TVE al dar el coste de Eurovisión. El programa El Objetivo mostró el gasto de RTVE en el certamen años anteriores y Ana Pastor explicó que Noemí Galera no viajó con dinero público. Un día después de la celebración de la gran final de Eurovisión 2018, el objetivo de Ana Pastor ha querido conocer cuánto dinero ha costado a RTVE la participación de Amaya y Alfred en el festival de la canción. Sin embargo, el programa contaba que el dato de este año no podemos saberlo todavía porque no es público además de que la cadena pública probablemente no tiene cerrados los gastos completos. El programa de la sexta desveló que lo normal es que cueste entre los 400.000 y 500.000 euros. Añade que el histórico de los últimos años que no ha sido demasiado fácil encontrarlo ya que ni siquiera TVE ha querido facilitar ni una sola estimación. Ha sido muy difícil conseguir estos datos. En 2012 o 2013 los daban los responsables de la cadena pública en sus comparecencias parlamentarias pero los de 2015 y 2016 hubo que pedirlos a través del portal de transparencia. Ana Pastor se mostró indignada y dijo que es increíble que un organismo público que maneja dinero público, y que pagamos todos, como este TVE se negara durante mucho tiempo a dar esos datos. Lo que el programa sí detalló fue el gasto que tuvo la candidatura de Manel Navarro en Eurovisón 2017, se gastaron unos 4.000 euros en alquiler de salas de ensayo y el gasto mayor, que es fijo, son los derechos de retransmisión de hasta casi 300.000 euros. En dietas y alojamiento se gastaron 31.000 euros explicaba Pastor, dejando claro que la cifra exacta la sabíamos gracias a una sentencia del Supremo que dio la razón al Consejo de Transparecia después de que RTVE no quisiera ofrecer los datos del coste económico de la participación española en Eurovisión. Noemí Galera no fue con dinero público. Además, Ana Pastor respondió a algunos en redes sociales que criticaban la presencia de Noemí Galera en el certamen junto a Maya y Alfred. Los usuarios juzgaron que su viaje se había pagado con dinero público, había quien reprochaba a esa profesora de los chavales, Noemí Galera, que hubiera ido con dinero público y no era así. Ella decía que su propia productora y empresa le habían pagado ese viaje. La vida. La vida. La vida. La vida. La vida. Vot過z.